Hola, buenas tardes. Les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio virtual, jueves de videoconferencia. El tema de esta videoconferencia de la tarde de hoy es la ley de salas cunas en El Salvador. Sobre esto debemos indicar lo siguiente preliminarmente. El 31 de mayo de 2018, la Asamblea Legislativa, en cumplimiento a sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, aprobó la ley especial para la regulación e instalación de salas cunas para los hijos de los trabajadores, la cual tiene por objeto regular las condiciones bajo las cuales los patronos implementarán en beneficio de los trabajadores y trabajadoras los servicios de salas cunas y lugares de custodia para las hijas e hijos de estos. Esta ley entrará en vigencia 24 meses después de su publicación en el diario oficial, siendo el 20 de junio de 2020 su entrada en vigencia. Y además, el presidente de la República deberá decretar el reglamento de la ley para facilitar y asegurar la correcta y efectiva aplicación en un plazo de 120 días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia. En esta videoconferencia se darán detalles del contenido de la mencionada ley y la forma cómo deben los empleadores dar cumplimiento a la obligación laboral sobre el proveimiento de un establecimiento o espacio físico dentro del centro de trabajo o fuera de él, en el cual el trabajador o la trabajadora puedan alimentar a sus hijos desde que finaliza el periodo postnatal hasta la edad de 3 años, para la supervisión y cuido de una persona capacitada para tal fin mientras desempeñan sus labores. Nuestra disertante del día de hoy es la profesora salvadoreña Carolina Mora, presidenta de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Guillermo Cabanelas, doctora en Derecho Privado por la Universidad, doctor José Matías Delgado de El Salvador, doctora honoris causa por la Universidad Paulo Freire de Nicaragua, máster en Derecho de los Negocios por la Universidad de Barcelona, España. Es consultora de la OIT de la Unión Europea y empresas e instituciones gubernamentales, con más de 17 años de experiencia en el campo del derecho laboral y es socia directora de Morán y Asociados en El Salvador. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes a todos los que nos están sintonizando, que están desde países de Iberoamérica. Saludos a todos los amigos laboralistas que están ahí pendientes, a los amigos de la IDTS, Asociación Iberoamericana, los amigos de la Asociación Centroamericana, de la Academia Iberoamericana y todos los amigos que siempre compartamos, compartimos esta pasión por lo que es el derecho laboral y que nos conecta a través de estas plataformas. Gracias a ustedes por hacer este espacio, un espacio oportuno para poder disertar y que cada día más el derecho laboral llegue a todos nuestros amigos a través de estas plataformas. Gracias por la invitación, gracias por la presentación que han hecho sobre mi trayectoria mi trayectoria y todo lo que implica este tema sobre las salas cunas, que es un tema novedoso para El Salvador. Nosotros en El Salvador ya estamos preparando a lo que son todas las empresas a efecto de que puedan cumplir con esta normativa y que es un tema novedoso que no obstante ya estaba regulada desde hace más de 30 años, porque nuestra constitución ya lo tenía normado, pero entraría en vigencia hasta este año 2020. Pues comentarles un poco sobre lo que es la ley y un saludo a todos esos amigos que están haciendo posible y que están conectados a través de esta plataforma de universitas que están haciendo posible desde Venezuela, desde Argentina y desde otros lugares que estemos llegando a través de esta plataforma a todos los países. Pues comentarles un poco el tema, entrando sobre la materia. Cuando revisamos normativas internacionales, para ir un poco sobre el orden, al revisar normativas internacionales ya la OIT nos ha dado ciertos convenios que protegen derechos laborales de las mujeres, porque para muchos el tema de una sala cuna va más vinculado a un tema de un derecho para la mujer trabajadora y como son esos convenios, como es el convenio 100 de igualdad de remuneración, el convenio 111 para evitar cualquier tipo de discriminación en el empleo, la ocupación, también otro convenio que protege y que va más amarrado a este tema de la ley de esa lacuna, es el convenio 156 de OIT, que ese nos viene a regular los trabajadores con responsabilidades familiares. Como un tema cultural en la mayoría de los países de Iberoamérica, se tiende a dar que la carga familiar casi siempre recae sobre la mujer cuando tiene que ser parte también integral del padre. Pero no obstante eso, ya es un tema cultural, la mayoría de países lo tenemos. Entonces, ese convenio, el 156, abarca también para aquellos hombres o trabajadores que tienen responsabilidades familiares y también para las mujeres. También un convenio especial para la mujer, el convenio de la protección a la maternidad, como es el convenio 183 de OIT. Todos estos convenios vienen a dar pie a temas y convenios y normas internacionales vienen a dar pie a que se regulen en nuestros países aspectos tan importantes como una sala lacuna o un lugar de custodia para los hijos de los trabajadores. Resulta que cuando revisamos normativa internacional, ya hay países que lo regulan, hay países que han venido a determinar a través de estas normativas internacionales, incluso por el caso de Colombia, que a partir del 1974 crean centros de atención preescolar, que ya no es a cargo del empleador, sino que ya va a cargo de otras situaciones en las cuales los hijos de los trabajadores o los niños como tal pueden ir a un preescolar. En Cuba, en El Salvador, antes no se tenía normativa, en El Salvador entraría en vigencia en este año y que ya vamos a entrar en materia y hablar un poco sobre cómo se va a estar desarrollando. Viendo también un poco sobre el derecho comparado, en Argentina es obligación que el empleador adapte salas maternales y guarderías. En Bolivia y Ecuador también se le exige al empleador que tenga a su servicio más de 50 trabajadores el poder determinar esta obligación de salas cunas. Y en Costa Rica, para aquellos empleadores que tienen más de 30 mujeres, el poder también establecer una sala cuna o guardería o jardín infantil, como le llamemos, dependiendo cada uno de nuestros países. Y así relativamente en Chile también. En Chile es novedoso el tema de que a partir de 20 trabajadores, el empleador está obligado a tener una sala cuna. Entonces, sí existe la tendencia a nivel internacional, a nivel de normativa internacional, cuando empezamos a averiguar y a buscar información, se tiende a dar. Incluso la sentencia que se emite aquí en El Salvador por la sala de lo constitucional, tomaron en cuenta esa normativa internacional para poderla, regular la ley o la norma que hoy en día tenemos. Y así se da en El Salvador, comentarles que nosotros en nuestra Constitución de la República, desde 1983 ya estaba regulada la obligatoriedad para los empleadores de contar con salas cunas o lugares de custodia. El artículo 42 de nuestra Constitución, en su inciso segundo, establece que la ley regulará la obligación de los patronos de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para los hijos de los trabajadores. Eso estaba regulado, como podemos ver, a partir del año 1983. ¿Qué significa esto? Sí estaba establecido el precepto constitucional, pero no desarrollado en una ley secundaria que pudiese dar los parámetros o los aspectos básicos para que se pudiese hacer cumplimiento a ese precepto constitucional. Y así tenemos que en el año 2016, el 2015 y años similares, existieron varias demandas de inconstitucionalidad por omisión en la sala de la Corte Suprema de Justicia, en la sala de lo constitucional. Y se da que algunas organizaciones sindicales también hicieron ver y algunas organizaciones de trabajadores, de que habían trabajadores que no tenían dónde dejar a sus hijos mientras desempeñaban sus labores. Y hicieron ver y presentaron las demandas de inconstitucionalidad por omisión porque la Asamblea Legislativa no había regulado ese aspecto constitucional en una ley secundaria. Y entonces tenemos que, a partir de esa fecha, la sala de lo constitucional resuelve en noviembre del año 2017 que había una omisión de parte de la Asamblea Legislativa en regular esta ley secundaria y desarrollar ese precepto constitucional. Podemos ver que más de 30 años, o sea, casi que 33 años posterior, se vino a desarrollar ese concepto constitucional si estaba normado, pero no desarrollado en la ley secundaria. Entonces, a partir de esa fecha, le da la sala de lo constitucional a la Asamblea Legislativa un plazo para que pudiese desarrollar una ley secundaria que regulara todos estos aspectos del lugar de custodia o sala cuna para los hijos de los trabajadores. Y en mayo, le da como fecha, bueno, el 31 de mayo de 2018, la Asamblea Legislativa, a partir de esa sentencia de la sala de lo constitucional, dicta y emite la ley especial para la regulación e instalación de salas cunas para los hijos de los trabajadores, haciendo una ley especial, un cuerpo de ley especial, desarrollando ese precepto constitucional y además desarrollando todos los parámetros que estaban determinados en la sentencia de la sala de lo constitucional. Porque la sala, algo que dio y que fue muy bien visto por todos los juristas del país, es el hecho que viene a desarrollar los aspectos que se tenían que determinar en la ley secundaria. Y entonces esta ley de salas cunas se viene a desarrollar todo lo que establece esos aspectos, esos parámetros que da la sala en lo constitucional. Y esa ley tiene por objeto principal el regular las condiciones bajo las cuales los patronos deben de implementar en beneficio de los trabajadores y trabajadoras los servicios de salas cunas y lugares de custodia para las hijas y los hijos de estos. Entonces, ese es el objetivo principal. Nos da un concepto incluso de qué vamos a entender por salas cunas. Como decíamos, en otros países le llaman el jardín infantil, la guardería, dependiendo de quién es el Salvador, también se tiende a llamar guardería o salas cunas. Entonces la ley nos da como concepto de salas cunas, estableciendo que es ese lugar, ese espacio físico dentro del centro de trabajo o fuera de él, en el cual los trabajadores o trabajadoras pueden alimentar a sus hijos desde la finalización del periodo postnatal hasta la edad de tres años, para que así sean cuidados por personas capacitadas para el fin y así los trabajadores poder desempeñar sus labores. Aquí entramos y hacemos un paréntesis sobre el tema. La ley está estableciendo que desde el periodo postnatal, ¿qué significa esto? En El Salvador son 16 semanas de descanso postnatal, o sea, la mujer embarazada debe de tomar por lo menos obligatoriamente 10 de esas semanas posterior al parto. Entonces, algunas lo toman las 16 semanas continuas y posterior al periodo postnatal, normalmente lo que llamamos los cuatro meses, después de los cuatro meses, cuando el bebé tiene cuatro meses, a partir de ahí puede llevarse a una sala cuna. Entonces, protege esta ley a partir del cuarto mes hasta los tres años. Entonces, eso es lo que conceptualiza la ley también y es de hacer ver que el 31 de mayo que se dicta y que se empieza a regular esta ley especial, viene a regularse con 15 artículos. Es una ley muy pequeña, muy básica, y que viene a determinar aspectos como, por ejemplo, que para un tema de mejor entender, no es solo aplicable para las trabajadoras, sino que también para los trabajadores del centro de trabajo. O sea, sea el hombre o la mujer, puede llevar perfectamente a la sala cuna, a su hijo, a que se lo cuiden en este lugar y poderlo alimentar. Esta ley va amarrada también a la ley de lactancia materna, comúnmente conocida por ley de lactancia materna en El Salvador. ¿Por qué? Porque la madre trabajadora tiene derecho a poder lactar a su hijo, a su menor hijo, hasta una hora por el día. Entonces, es un derecho remunerado de poder ausentarse de sus labores y poder ir a lactarlo. Incluso puede ser tomado en dos pausas, media hora en la mañana, media hora en la tarde, con la única excepción que la ley de lactancia materna no permite que sea en la pausa alimenticia, o sea, en la hora del almuerzo, por un tema también de que se evite que la trabajadora pierda el descanso o la pausa alimenticia. Entonces, va amarrada esta ley y además la ley establece que en ese concepto de sala cuna que los hijos hasta la edad de tres años pueden estar y ser cuidados en la sala cuna. A comparación de otros países, en otros países hasta la edad de dos años, por ejemplo, el caso de Chile, tengo entendido que es hasta dos años, en el caso de El Salvador se va a regular hasta los tres años. Y la supervisión y cuido de los niños debe ser por una persona capacitada para el efecto, o sea, con las credenciales o las acreditaciones necesarias para que pueda ser cuidado por una persona especializada que se encargará de la supervisión de los menores y debe ser profesional en el área de la educación temprana, de educación preescolar o educación infantil. Y su trabajo implicará, además del cuido, la realización de actividades aptas para el desarrollo de las capacidades cognoscitivas, sociales, efectivas y psicométricas del menor. ¿Qué significa esto? Ya la ley viene a determinar que no cualquier persona va a ser la persona encargada del cuido de los menores en la sala cuna, sino que tiene que tener estudios especializados y van a ser a cargo del patrón. O sea, el patrón no va a tener que pagar personal capacitado que va a estar a cargo de la sala cuna. Además, al hablar del ámbito de aplicación de la ley, es de hacer ver que es aplicable a todos los sectores, o sea, será aplicable al sector público, a la empresa privada, a las instituciones oficiales autónomas y a las municipalidades. Para que nos entiendan los amigos de Iberoamérica, cuando hablamos del sector público, nosotros lo tenemos determinado, el sector público, lo que son los órganos del Estado, el órgano ejecutivo, el legislativo, el judicial, y en estas instituciones de gobierno también hay lo que son empresas del Estado, que son empresas autónomas. El régimen jurídico público, o sea, el sector público tiene una normativa especial, el sector privado tiene otra normativa que es el código de trabajo. El código de trabajo en El Salvador no se le aplica al sector público porque ellos tienen un andamiaje de normativa especial. En el caso de las empresas del gobierno, que son instituciones oficiales autónomas, que dependen de algunos ministerios, esta sí se les aplica el código de trabajo. Entonces, para el caso de la ley de sala cuna, la ley de sala cuna va a ser aplicable por igual, tanto al sector público como al sector privado. No hay distinción de aplicación. Cuando hablamos de municipalidades, son los gobiernos municipales o cabildos, que le llaman en otros países, entonces, o alcaldías o municipalidades, dependiendo del concepto que le demos. Entonces, para estos también va a ser obligatorio el cumplimiento. ¿Qué significa eso? Que también el mismo Estado se tiene que preparar para la entrada en vigencia de esta nueva ley, porque también le va a ser aplicable. También el Estado tuvo que haber determinado, a la hora de elaborar su presupuesto el año pasado, tuvo que haber determinado una partida especial para poder cubrir todos los gastos y compromisos que va a adquirir cada uno de estos ministerios con esta nueva ley. Así como la empresa privada se está preparando, también el Estado se está preparando. Entonces, la entrada en vigencia va a incurrir en una erogación de fondos y va a incluir también un incentivo para todos los que tenemos hijos o tenemos menores de tres años. ¿Por qué? Aquí tú vas a estar tranquilo de que sabes que en un lugar determinado, con la gente preparada, te van a cuidar a tu menor. Entonces, también es importante hacer ver que sin distinción, como lo había dicho al inicio, no hay distinción si es hombre o mujer, basta con que sea el padre o la madre el que pueda llevar a la sala cuna a su hijo. Ahí van a tener que implementarse políticas adecuadas para poder desarrollar esta ley de sala cuna con cierto formato, porque en El Salvador todavía es eminentemente documental todo lo que es la relación de trabajo. Entonces, si un padre no quiere llevar a su hijo, va a tener que documentarse de que no lo quiere llevar y que exonera de cualquier responsabilidad a la empresa en ese derecho que le nace. Además, un dato importante, como decíamos al inicio, en el caso de Chile, es a partir de 20 trabajadores. Y así en cada uno de los países tiene una diferencia a partir del número de trabajadores para tener la obligatoriedad de la empresa de tener una sala cuna. En el caso de El Salvador, el empleador está obligado a contar con salas cunas o lugares de custodia para los hijos de los trabajadores a partir de 100 trabajadores. Cuando la empresa o el centro de trabajo o la municipalidad o la institución pública tenga más de 100 trabajadores, ahí va a tener la obligatoriedad de tener y contar con una sala cuna. Además, esta ley viene a regular modalidades de aplicación. Y esas modalidades las dio la sala de lo constitucional. Y dio tres modalidades. La primera modalidad es que para que el empleador cumpla, puede instalar y mantener la sala cuna y lugar de custodia en un lugar anexo e independiente al lugar del trabajo dentro de la misma área geográfica. ¿Qué significa esto? Va a poder tener la empresa como tal, su sala cuna, pero tiene que estar separado del centro de trabajo, pero en un lugar anexo y cercano. O sea, no significa que si digamos tenemos una empresa, una fábrica, a la par del trabajador va a estar el menor. No, debe de estar separado de la fábrica y en un lugar anexo. Además, esa es una de las modalidades y que depende exclusivamente solo de esa empresa, esa sala cuna o lugar de custodia. Otra modalidad, que por medio de la instalación y mantenimiento de un centro común de salas cunas. ¿Qué significa eso? Que empresas vecinas o empresas que estén en una misma área geográfica van a poder tener, unirse y tener un solo establecimiento para ellas. Entonces, si tenemos en el área metropolitana, por ejemplo, nosotros en San Salvador, que es la capital, tenemos en un área cercana varias empresas, pueden perfectamente instalar una sala cuna y el costo se lo van a dividir entre ellas y ahí pueden determinar y llevar a los chicos o a los menores de los hijos de sus trabajadores. Esa es la segunda modalidad que da la ley. La tercera modalidad es a través del pago de salas cunas y lugares de custodia que presten tales servicios con carácter independiente a la empresa o establecimiento de trabajo de forma profesional y habitual y decidida por el patrono. ¿Qué significa esto? Que perfectamente se puede subcontratar el servicio de sala cuna y mediante un contrato mercantil pedir a una empresa, a una tercera persona que nos brinde ese servicio de sala cuna. Entonces, ahí va a quedar a cargo de los menores, a cargo de una persona o de un ente o de una institución independiente porque también todo va a caer. Hay los aspectos que todavía se van a determinar, por ejemplo, la alimentación de los menores porque la ley habla de que para que los trabajadores puedan alimentar a sus hijos. Entonces, eso se puede interpretar de que los hijos o los trabajadores van a llevar a la sala cuna la alimentación de sus hijos. Esa es una de las interpretaciones que se está dando y cuando entra en vigencia se van definiendo esos criterios, si la alimentación va a recaer sobre los trabajadores o sobre el empleador a la hora de ofrecer la sala cuna. También hay otro aspecto a considerar que la misma ley dice que en circunstancias extraordinarias el trabajador de común acuerdo con el patrono puede optar por una modalidad para el cumplimiento de la ley que sea diferente. Eso significa, bueno, las modalidades solo las va a determinar el empleador, pero perfectamente el trabajador puede llegar a un acuerdo de una modalidad distinta que no son las anteriores. Por ejemplo, para los casos que en la empresa solo tenemos fuera de San Salvador, fuera de la capital y hay una sucursal determinada, digamos una institución financiera, un banco, tenga solo dos trabajadores a las afueras y la sucursal solo tenga dos trabajadores, la empresa perfectamente va a poder llegar a un acuerdo sobre una cantidad económica para pagar ese cargo monetario del uso de una sala cuna de una empresa independiente a la empresa o al patrono. Entonces, esa modalidad es como muy extraordinaria que también se va a ir definiendo el criterio a medida que se aplique la ley y también en el reglamento que debe de emitirse para esta ley, para la aplicación de esta ley. Todo lo que es la infraestructura de la sala cuna y el lugar de custodia debe de reunir condiciones básicas en cuanto al espacio, salubridad, control y equipamiento y puede variar según el tamaño y la cantidad de los niños y las niñas que sean albergados. Esos aspectos también van a ser supervisados y un aspecto también importante es que corresponde velar por el buen funcionamiento de las salas cunas y lugares de custodia para garantizar que sea un ambiente adecuado y el desarrollo integral de los menores a instituciones como es el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia que es conocido en El Salvador como el CONNA, también el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia que es conocido como el ISNA por sus siglas y además la verificación del cumplimiento de la ley va a recaer sobre el Ministerio de Trabajo. Paralelo a esto también por un tema de salubridad pueda que tenga vinculación el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social también pueda que tenga vinculación una institución autónoma como es ANDA que es la autónoma que vela por el tema del agua o alguna institución vinculante dependiendo del tema de la instalación de la sala cuna pero los principales son el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio de Trabajo a la hora de supervisar y vigilar que los trabajadores tengan este derecho. Además ¿qué va a pasar con el tema de la construcción o adecuación o instalación de la sala cuna para el tema fiscal? Les comento que hay un incentivo fiscal en la ley. La ley establece que de conformidad al artículo 12 de esa ley los costos en que incurre el patrono serán deducibles del impuesto sobre la renta y esto se va a aplicar únicamente cuando se trate de gastos generados a raíz de la construcción equipamiento de las salas cunas y lugares de custodia relacionados a las modalidades que ya mencionamos anteriormente o sea cuando recae solo a cargo del empleador y que el empleador es el que tiene su sala cuna o que se une con otras empresas que es la segunda modalidad para instalar una sala cuna. En esos casos va a ser deducible el costo en el que incurra de los impuestos sobre la renta. Además como un tema importante de la ley la ley también tiene el tema sancionatorio y significa que para los casos de incumplimiento a lo que es la ley de salas cunas el empleador puede ser sancionado con una multa que va de 5 a 8 salarios mínimos legales del sector comercio y servicios. Para todos los que nos están escuchando para el sector comercio y servicios nosotros tenemos un salario mínimo de 314.17 de dólar entonces en El Salvador circula como moneda oficial el dólar entonces la multa en el que puede incurrir el patrono o el empleador que no cumpla con la ley con la instalación de ley de salas cunas puede ser de 5 a 8 salarios mínimos legales vigentes para el sector comercio y servicios. Y finalmente para ir cerrando esta exposición y abrir el espacio de preguntas o lo que tú me digas como moderadora es importante ver que la ley entrará en vigencia 24 meses después de su publicación en el diario oficial ¿qué significa esto? Que de acuerdo a la publicación del diario oficial estaría entrando en vigencia el día 20 de junio de 2020 o sea el 20 de junio de este año va a entrar en vigencia y el presidente de la república debe decretar el reglamento de la ley para facilitar y asegurar la correcta y efectiva aplicación en un plazo de 120 días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia de la ley esto es prácticamente lo que se está abordando hoy en día y hay rumores incluso para también agregar un poco hay rumores de que se está pidiendo una prórroga de la entrada en vigencia de esta ley para que se dé una prórroga adicional de 6 meses como ustedes saben se dio una prórroga para que se pudiese aplicar de 24 meses o sea dos años y hay rumores de que se va a pedir todavía una prórroga de 6 meses adicionales habría que esperar qué es lo que va a pasar muchas gracias por su atención muchas gracias doctora por tan interesante disertación sobre el tema de la obligación por parte de los patronos de las salas cunas en El Salvador y bueno aprovechando el momento por ese recorrido comparativo que también pudo hacer vamos entonces a la ronda de preguntas y respuestas como ustedes muy bien saben pueden hacer sus preguntas por escrito para quienes nos acompañan en esta sala de Zoom a través del chat de Zoom o para aquellas personas que nos están viendo a través de Facebook Live pueden hacerlo en la sección comentarios y haremos lectura de las mismas ya por acá tenemos una doctora que hacen a través de Facebook Juan Pastor Velázquez de Venezuela indica lo siguiente mi estimada doctora un cordial saludo ¿cree usted que sea recomendable establecer centros de sala cuna para los hijos de los trabajadores en las empresas o es más viable que se les pague el beneficio en su salario desde luego con carácter no salarial y dejar esta responsabilidad de encontrar un centro de cuidado a los padres trabajadores adelante doctora si este para el amigo Pastor de Venezuela hacerle ver algo importante nosotros aquí en El Salvador son de los temas que se están abordando incluso para el día 21 de febrero tenemos un seminario especializado sobre la ley aquí hay que partir de algo muy importante la ley ya determina las modalidades bajo las cuales se puede dar lo que es la sala cuna pero ¿qué pasa con un menor? con un niño los que tenemos hijos sabemos que siempre los accidentes están a la orden del día y entonces no es lo mismo que digan el niño de Carolina Morán a que digan el niño de la empresa X porque el nombre de la empresa o del centro de trabajo se pone en un entredicho de que en el centro de trabajo se cometió o pasó un accidente con el hijo del empleado tal entonces el nombre de la empresa se pone en entredicho y se vuelve un tema muy delicado de manejar entonces no obstante puede ser beneficioso también un incentivo económico para los trabajadores el que se le dé una carga o una cantidad económica para que pueda cumplir con la ley el empleador pero en El Salvador hoy en día no se está manejando de esa forma esa pudiese ser una última excepción a las modalidades que ya la ley da porque la idea es que el empleador lo cubra y el empleador lo dé o sea no le puede dar esa cantidad del trabajador como decía la misma ley da la excepción para casos especiales en los cuales el patrón no va a poder darle una carga con una cantidad económica pero son casos muy excepcionales que tienen que regularse incluso en el reglamento que va a dictar la presidencia de la república pero sí es un tema que puede entrar en un debate por un accidente que pueda sufrir un menor gracias doctora por acá tenemos otro también a través de Facebook Vicente desde Colombia ¿qué espacio se permite a las convenciones sea colectivas o individuales para sustituir esta obligación legal por beneficios alternativos? Buenísima pregunta comentarles que en El Salvador ya tenemos incluso en algunos contratos colectivos en El Salvador se le llaman contratos colectivos a las convenciones o a los pactos colectivos que en algunos países se llaman o acuerdos colectivos sindicales dependiendo del número que le demos en El Salvador ya hay contratos colectivos y a través de contratos colectivos ya se ha establecido este derecho de la sala cuna para los hijos de los trabajadores y este este derecho en el caso de que se venga a establecer ya la ley entre en vigencia siempre debe de ser el principio o un dúo pro pro trabajador o sea todo lo que sea beneficioso al trabajador si el contrato colectivo o el pacto colectivo está sobre lo que establece la ley se va a aplicar siempre el pacto colectivo si está la ley en beneficio y regula mejores beneficios para los trabajadores se va a aplicar la ley pero siempre el dúo pro operario que es el principio de lo más favorable al trabajador gracias doctora por acá Pedro Nicolás desde Ecuador a través de Facebook pregunta lo siguiente hasta qué punto este tipo de regulaciones legales que tutelan los grupos familiares de alguna manera no generan una discriminación para los trabajadores con hijos para iniciar una relación laboral muy buena pregunta también fíjense que en todo lo que ha sido este debate de la ley se han abordado estos temas por ejemplo algunas empresas el que reduzcan su planilla laboral para no llegar a los 100 trabajadores en El Salvador porque son 100 los que tienen que tener otro es que algunos dijeron bueno no vamos a contratar a mujeres pero como es una ley aplicable a hombres y a mujeres por igual solo con tener la calidad de trabajador perfectamente va a poder tener uso o derecho de una salacuna y que tenga un hijo menor a tres años a partir de los cuatro meses hasta los tres años entonces si se pudiese dar pero para eso también está el convenio y está también el convenio entonces sobre aspectos discriminatorios también están normativas locales que deben de regular estos aspectos porque si puede ser considerado que a mí no me dieron el trabajo por el hecho de que soy mamá o tengo un hijo menor de edad entonces sí en los formularios de contrataciones o de postulaciones a cargos no deben de llevar estos aspectos es igual que cuando la mujer está embarazada por el hecho de estar embarazada se le prohíbe ingresar a un centro de trabajo y se le pide la prueba de que no tiene o que no está embarazada también según un aspecto discriminatorio si se pudiese dar pero tendría que ser sancionado en cada uno de los países en ese caso en El Salvador tendría que ser verificado por el Ministerio de Trabajo y es una opción muchas gracias doctora por acá Sofía Ospino desde Venezuela pregunta lo siguiente ¿hasta qué punto sería aplicable en el caso de su país doctora estas nuevas regulaciones a empresas dedicadas al teletrabajo o uberizadas hablando en la hipótesis de que la empresa para la que se presta el servicio no tenga una sede física sí es de ser ver que en El Salvador no tenemos una ley de teletrabajo ahorita solo hay intenciones de regularse pero la ley de Salacuna ya determina que basta con tener la calidad de trabajador o trabajadora para tener derecho a este beneficio para los hijos de los trabajadores ¿qué significa esto? esto es como el sindicato para poderme afiliar a un sindicato o para poder formar o crear un sindicato basta tener la calidad de trabajador entonces en este caso si yo tengo la calidad de trabajador llámese trabajador a domicilio llámese trabajador doméstico llámese trabajador de cualquier rubro o teletrabajador independientemente voy a tener derecho todo y cuando en la empresa hayan más de 100 trabajadoras voy a tener derecho a la ley a que me apliquen la ley de Salacuna gracias doctora por acá Ronnie Martínez desde Honduras que nos acompaña aquí en Zoom pregunta lo siguiente aplica este concepto de Salacuna y podrán optar los trabajadores que laboren por hora si todos por igual todos por igual basta con que tenga la calidad de trabajador y que esté bajo la subordinación de un empleador ok por acá Edith y Benes desde Panamá a través de Facebook pregunta considera que el impacto económico de estas regulaciones influye de manera muy diferenciada a las pymes si esos eran de los temas que se trataron en la asamblea legislativa cuando iba a regularse esta ley y por eso se consideró que a partir de 100 trabajadores se iba a ser obligatorio el que tuviera en la Salacuna las empresas entonces pero si puede ser si puede influir estamos hablando que una pequeña empresa no entraría por el número de trabajadores con el que está regulándose esta ley que son 100 ok Guido que nos acompaña por aquí nos indica su apellido indica lo siguiente en Costa Rica es el Estado el que debe brindar los centros cunas o redes de cuido para los menores de las madres o padres trabajadores también subvenciona casas de cuido privadas para que los padres paguen solo una parte lo que sí existe es la disposición de tener una sala de lactancia pero dice que el patrono debe adecuar esta área de lactancia según sus posibilidades o sea esto es más un comentario que una pregunta tiene algo que decir al respecto doctora si cada país lo regula distinto incluso fíjense que aquí hay un tema importante que no podemos dejar de lado y es el tema de la responsabilidad social empresarial en el salvador ya hay empresas que no obstante no está regulado todavía la ley de salacuna pero hay empresas que a través de la responsabilidad social empresarial ya dan ese beneficio a los hijos de sus trabajadores incluso también en el estado ya hay instituciones de gobierno que tienen salacuna o centro ternuras también que se llama o incluso las municipalidades las alcaldías tienen salacuna para los hijos de los trabajadores de la municipalidad o lugares públicos o que se paga una cuota muy baja también tenemos por ejemplo la corte suprema de justicia tiene un centro ternura muy lindo que es hasta un kinder y los niños llegan si no me equivoco hasta los 6 años o sea si ya hay y ya se dan en el salvador esos aspectos pero ya ahora con la ley ya va a ser obligatorio para todos por igual perfecto gracias doctora Víctor Jiménez desde España saludos doctora mi pregunta sería el empleador debe pagar los gastos de traslado a la madre trabajadora para dar alimento a su hijo si no está si no está obligado a proporcionar una salacuna no la ley no contempla nada de traslados la única obligatoriedad que contempla incluso en este caso la ley lo que es prácticamente la ley de lactancia materna es el permiso remunerado para que vaya a dar lactancia a su hijo casi siempre en la práctica hoy en día lo que se hace es que los trabajadores piden esta hora para lactancia las madres trabajadoras para tomarlo al inicio de la jornada o al final de la jornada para irse una hora antes por las distancias porque imagínate que aquí si tenés solo para trasladarte puede ser que te debes hasta una hora entonces o más tiempo el aire y regreso para el centro de trabajo entonces lo hacen y lo piden al inicio o al final pero no cubre el pasaje del transporte público o ningún tipo de pasaje o de honorario adicional para otra cosa que no sea el permiso para ir a lactar de una hora o sea el permiso es una hora con gozo de salario en el caso que cuando ya esté en la sala cunas perfectamente va a poder ir en esa misma hora hacer dos pausas una en la mañana una media tarde y poder ir a lactar al bebé y algo importante también que no quiero que se me quede para los centros de trabajo que tienen en la noche turnos rotativos también va a ser obligatorio porque la ley no habla de distinción de hora de trabajo si incluso el papá lleva a su hijo a la sala cuna va a ser válido también ¿por qué? porque en la noche o en el día la ley no hace distinción prácticamente solo da ese derecho muchas gracias doctora María Fernanda de República Dominicana a través de Facebook pregunta ¿cómo se otorga el permiso para dar alimento al hijo en sala cuna cuando la trabajadora tiene una jornada parcial de trabajo? cuando tenga la jornada parcial igual sería porque mientras el trabajador o la trabajadora esté realizando lo que es sus labores en ese mismo lapso de tiempo el bebé o el hijo va a estar en la sala cuna o sea si él tiene o ella tiene trabajo parcial igual se tendría que dar el trabajo o perdón el uso de la sala cuna de manera parcial porque ahí también no va a significar que va a ir a dejar al niño todo el tiempo imaginemos un trabajador que está incapacitado yo estoy incapacitada me dan una incapacidad de 3 días 5 días o sea se me suspende mi contrato de trabajo por la incapacidad de enfermedad que tengo no significa que porque yo estoy enferma siempre voy a llevar al niño a la sala cuna son cosas que se tienen que regular y dar un criterio porque o yo estoy de vacaciones anuales entonces me dan mis vacaciones anuales en El Salvador son 15 días entonces me voy de vacaciones pero el niño siempre sigue yendo a la sala cuna se entiende que la sala cuna va a ser mientras el trabajador o la trabajadora están laburando ok y en ese caso ¿cómo se otorgaría el permiso para dar el alimento? esto ya tiene más que ver con el asunto de la lactancia materna para una trabajadora a tiempo parcial a tiempo parcial siempre se tendría que dar el permiso correspondiente la ley ahí la ley de lactancia no hace distinción tendrían que darle la hora imaginemos que tenga medio tiempo y sea solo la mañana tendrían que darle la hora para lactar al bebé perfectamente lo puede tomar al inicio al final o a media jornada y la lactar al bebé ok ah bueno doctora una duda que me sale a mí en el caso del cumplimiento de la obligación a través de la contratación de empresas especializadas es decir de terceros que prestan el servicio de guardería o de salas cuna a quien le corresponde escoger ese centro le correspondería al patrono o le correspondería al trabajador me nace la duda por aquello de que usted comentó de que es el empleador quien contrata a ese tercero a esa empresa especializada sí es que la facultad le va a corresponder siempre al empleador de determinar en qué empresa no es de que el trabajador va a llegar mire aquella guardería sale mejor porque me queda cerca de mi casa no el empleador debe de determinarlo todo y cuando sea cerca del lugar donde está el centro de trabajo por ejemplo nosotros si tú tienes vivir en una en una fuera de San Salvador te toca que llevar manejar o irte en transporte colectivo y llevas una hora hora y media dos horas de transporte y la sala cuena tendría que estar cerca del centro de trabajo en la misma circunscripción o sea no puede ir digamos de un lugar que va a llegar dos horas para dejar el niño y otras dos horas para llegar a su centro tiene que estar cerca y en esa parte si debe ser afavorable el trabajador o trabajadora y para el caso de la elección si de la elección se lo va a hacer ok doctora entonces en esos casos que le corresponde contratar escoger es al empleador ese centro especializado esa empresa ese tercero en el caso de los empleadores públicos tendrían que pasar entonces por digamos por un procedimiento de contratación administrativa etcétera o sea la manera como está planteado en El Salvador quiero decir sí lo más seguro que las empresas van a hacer lo que son procedimientos de licitación o procedimientos de escuchar o ver cuál es lo más favorable para la empresa y también para el trabajador porque ellos van a ir viendo todos esos aspectos entre esos el tema económico o el tema de la seguridad porque acordemos de que una empresa o una institución tiene que ir velando por la seguridad que va a tener ese menor a la hora que lo cuiden porque también tiene que ver mucho el nombre de la empresa o la institución que está contratando ese servicio ok perfecto me llama bastante la atención porque aquí en Venezuela basta con presentar la factura de la guardería y cubren el costo tanto empresa privada como pública ajá por otra parte doctora una última pregunta ¿se librarían los empleadores con el pago o reembolso de ese gasto hacia el trabajador y lo que hace es presentar la factura y el patrono le reembolsa el gasto eso sería posible bajo como está digamos descrito en la ley pregunto puede ser posible pero como una excepción porque ya la ley da las modalidades para las cuales se va a aplicar la ley de Salacuna pero eso pudiese ser como una excepción y en casos extraordinarios que si se pudiese dar una cantidad pero eso también tiene que desarrollarse en el reglamento porque si no también pueden haber abusos a la hora de aplicarse tanto del trabajador como del empleador por decirte la Salacuna al empleador le puede costar o al trabajador puede que pague 40 dólares mensuales y le va a pasar una factura al empleador por 60 o por mayor cantidad o el empleador venga y diga no solo te voy a reconocer 5 dólares diarios o 5 dólares al mes por eso y también no va a alcanzar entonces todos esos aspectos deben irse documentando se van a ir desarrollando en el reglamento que el presidente de la república debe de emitir y aparte del reglamento también los criterios que se vayan generando ya en la práctica nosotros lo que estamos haciendo su servidor lo que está haciendo con los clientes es manifestarles que elaboren una política para el manejo de la ley de Salacunas una política de la empresa en la que se vaya determinando desde quién va a tener bueno un censo en la empresa que se debe de hacer quienes tienen hijos menores de 3 años o quienes están próximos a tener hijos porque también imagínate que ahorita está embarazada la esposa o van a tener van a tener un hijo y ya para el mes de julio ya va a estar ya va a ser parte puede ser tomado en cuenta para el censo incorporarse en los 4 meses el bebé entonces son elementos que se deben documentar y un censo se debe de elaborar en las empresas y son parte de la política que va a pasar con aquellos trabajadores que ambos trabajan para la misma empresa o la misma institución quien va a tener derecho a ese beneficio de la ley de Salacuna como voy a documentar para aquellos trabajadores que la esposa decide llevarse al bebé o al niño a otra guardería de otra empresa y el trabajador mío no va a hacer uso habría que documentar también ese formulario para evitar que a la hora de una inspección de trabajo vengan y nos digan de que el empleador no está cumpliendo con la ley entonces todo eso respaldo se tiene que armar y documentar a través de una política de la empresa y que también en la práctica cuando ya entre en vigencia van a salir nuevos criterios sobre la ley muchas gracias doctora por su interesantísima disertación por sus respuestas a todas las preguntas y comentarios que nos han formulado gracias a todos los que nos acompañaron a través de esta sala virtual de Zoom y a todas aquellas personas que nos pudieron escuchar a través de Facebook Live los invitamos para un próximo encuentro en esta sección de jueves de videoconferencia asimismo los invitamos para que ingresen en nuestra página web www.universitasfundacion.com y puedan enterarse de todos los programas virtuales que tenemos no solo en el área del derecho laboral sino en otras áreas también doctora le doy nuevamente el derecho de palabra para que pueda despedirse adelante doctora Carolina sí muchas gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando a través de esta plataforma sabemos de que estas plataformas ahora nos acercan a nivel mundial ¿verdad? todos los amigos de Iberoamérica que estuvieron pendientes de la asociación hidroamericana la centroamericana la academia y todos gracias a Universitas por hacer posible estos eventos y que en realidad son eventos académicos que todos tenemos que aprovechar son gratuitos para poder incrementar nuestros conocimientos gracias a todos los que están a todos de esta videoconferencia y que hacen posible que estemos conectados con todos yo veo aquí a los que están coordinando que prácticamente son cinco ¿verdad? los que están o sea solo por ahorita están cinco personas a través de los que están haciendo posible esta videoconferencia y no digamos toda la estructura que es Universitas muchas gracias por el espacio gracias a todos y que tengan una bendecida tarde o bendecida noche para otros amigos o buenos días para algunos otros ¿verdad? muchas gracias muchas gracias a todos así es como lo dijo la doctora Carolina que tengan una feliz tarde una feliz noche donde quiera que se encuentren hasta pronto chao 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 chao